Ante el aplauso de los asistentes, el docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro, don José Calderón Castillo, de 75 años de edad, fue reconocido como ciudadano honesto por la Policía Nacional. Esto por haber rebuto 900 soles que lo hallaron en el suelo en el distrito del Tambo el pasado 9 de mayo. Bueno, eso ha sido un caso muy fortuito, que encontré bajando del comité, otras señoras también apoyaron allí, produjo el dinero. Don José adujo ante nuestras cámaras que de presentarse una nueva oportunidad volvería a devolver el dinero, que ante este caso era de un joven estudiante que pagaría con ese. La reacción mía fue inmediata, con una iluminación prácticamente, porque en ese momento se me cruzaron las mentes, así que prevaleció la imagen de la Divina Providencia, mi familia y mi institución que es la Universidad del Centro y mis seres verdes que son las plantas con las que voy a trabajar. Don José adujo ante nuestras cámaras que de presentarse una nueva oportunidad regresaría el dinero, que ante este caso era de un joven estudiante que pagaría con este monto la pensión de sus estudios. Yo lo que pensé era de un cesante, un jubilado que salía del Banco de la Nación y que se iba a su casa y que se le cayó, entonces dije, hay que apoyarlo a un anciano, porque esas fueron las cosas. Al respeto, el general José Figueroa, jefe de la región policial centro, aplaudió la honestidad del ingeniero agrónomo que adujo que fue una iluminación la que llevó a actuar como un buen ciudadano. De repente es inmerecido porque era una cuestión natural, no el desvuelve, pienso yo, ¿no? Así ha sido. ¿Usted es casado? Lógico, lógico. Después de casa, se ha ido al hospital y ya está de vuelta. Ese es un lema suyo, ¿no? Usted siempre ha actuado de esa manera, con honestidad. Sí, sí, siempre ha sido. He visto muchas veces encontrar celulares, el vuelto así. No nos sentamos... De rutina, que nunca... Lo volvería a ser. Sí, sí, yo sí. Esta fue y es una labor a resaltar y sobre todo seguir el ejemplo de don José, que pensó en su prójimo antes que en sus verdaderas necesidades, ya que no sería la primera vez que regresa a objetos que se encuentra. Don José Calderón Castillo. ¡Gracias!